...igualmente, llegó el mejor día de la semana, que bueno, ayer me parece que varios ampliaron, ¿no? Empezaron con Feliz Jueves. Debe hablar por vos, no sé. No, no sé de qué tiene que hacer acá. ¡Ah! Arrancó, sí, metió. Alargamos el festejo del cumpleaños, bueno. Cortó la semana. Cortamos la semana, exacto. Cortó la semana. Sí, me parece que otros también la cortaron, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos? El conflicto de la línea argentina. Está llegando a niveles fuertes, fuertes, ¿no? Porque el gobierno va a jugar a fondo, está absolutamente claro. La gente del intercargo, la denuncia penal. Lo que había dicho en su momento Edgardo Llano, su gremialista, digamos, de que no hubo ninguna gente re, que nadie quedó en los aviones, quedó absolutamente demostrado que miente. Fueron muchísimas la gente que quedó más de tres horas. Hay 19 personas que fueron trasladadas por el sistema de SAME a centros de atención, por haberse descompensado, descompuesto. Había gente de edad. Hay que estar, ¿eh? Tres horas arriba de la lata esa porque se transforma en una lata. Cuando vos parás los motores, no hay aire acondicionado. Hay que estar ahí, ¿eh? Así que me parece que eso va a tener consecuencias muy fuertes porque el rechazo de la gente es masivo en este tema. El gremialismo aeronáutico ha empezado a perder absolutamente lo que en otra hora tenía. Bueno, se intentó la vez pasada privatizar aerolíneas, la gente salió a la calle, hablamos de hace 22, 23 años atrás. Había otra cosa, había una empatía con la gente. Hoy hay una antipatía con la gente en este tipo de medidas y me parece que las cosas no van a volver a ser igual en ningún sentido. Hoy hay una reunión, por eso no se habla, en el caso de Aerolínea Argentina no se habla de proceso preventivo de crisis, pero hoy hay una reunión y Edgardo ya anticipó que no van a presentar ningún proyecto, digamos, de sustentabilidad a la empresa porque eso no corresponde a ellos, ellos no son directivos. Bueno, si esto no es así, me parece que el gobierno tiene absolutamente decidido que va a entrar en un proceso preventivo de crisis, va a dejar de mandarle fondo a Aerolínea, o sea, va a tener que vivir con lo que recaude, o sea que va a entrar en una crisis profunda en muy poco tiempo. Todo esto lleva tiempo, no es de un día para el otro, por supuesto, pero me parece que ni en Aerolínea Argentina, ni en Intercargo nada va a volver a ser igual. Intercargo hoy ya se habilitó completamente, el servicio de rampa lo puede brindar cualquier otra aerolínea, un privado, si no hay cómo brindarlo en ese momento, habilitan la fuerza de seguridad para que colaboren con este tema, o sea que lo que tenía Intercargo, que era el monopolio absoluto de este tema, lo ha perdido. Lo que ha perdido, yo creo, acá el gremialismo, APLA, APA y AAA, que han perdido, o sea, piloto aeronavegante y personal aeronáutico, lo que han perdido es la fuerza gremial esa. Me parece que eso no va a volver a ser, nada va a volver a ser igual, y creo que entramos en un proceso que hay que ver cómo se desarrolla, si se privatiza Aerolínea. ¿Qué pasa con Intercargo? Porque Intercargo también es nacional, se va a privatizar, yo lo escuché recién a Mojeta, el secretario de Transporte, decía que le iban a privatizar posiblemente en el 2025. Bueno, todo esto entra en un proceso complejo. Ahora entramos, Alberto, en el medio de la gente, y entramos en un proceso de incertidumbre, porque pensemos en voz alta, fuera de los que están en los sindicatos, en los gremios, o están como protagonistas activos en el reclamo, trabajadores, la gente que hoy va a sacar un vuelo, y tenés que ir hasta 5 minutos antes chequeando de si volás o no volás, pasa algo. Yo creo que han tenido una modalidad y una forma de actuar permanente, y no han medido que hoy al frente hay un gobierno absolutamente distinto, dispuesto a todo, que no le tiene miedo a esto, al contrario, Javier Millet, estoy seguro que piensa que estas cosas lo potencian completamente ante la gente, y creo que es así, tiene la gente a su lado en este tema, en su gran mayoría, así que me parece que han entrado en un proceso, no han medido las consecuencias, y yo creo que hay que estar muy atento a cuál va a ser el desenlace de esto. Ayer el presidente Millet habló en la Cámara de Comercio, y dio algunas definiciones, la principal que me parece a mí es la recesión terminó en la Argentina, esto creo que es la declaración principal que dio el día de ayer, los datos económicos dicen esto, estamos a mitad de camino, también dijo, tenemos más del 50% de pobres en la Argentina, no podemos decir que, pero empezamos a salir, dice, de la etapa del desierto, marcó este tema con mucha exultante, estaba porque, bueno, los números ayudan en este tema, ayer comentábamos lo de octubre, ¿no?, que había tenido un crecimiento, y decíamos, che, el crecimiento de octubre, tanto en la venta minorista, como en la venta de alimentos y bebidas, está comparado contra octubre 20-23, con el plan platita de Sergio Maza, o sea, con una etapa donde el consumo fue bueno, entonces, miran estos números como, ahora, está absolutamente claro que hay sectores donde no empieza a cambiar, digamos, hay sectores que todavía le va a costar, pero lo que dicen los economistas es, la etapa de la recesión plena, hemos tocado fondo, empezamos a levantarnos, vamos a ver de qué manera se da. Ayer, Milay estuvo exultante, terminó también con una particularidad, ¿no es cierto?, de su forma de ser, dijimos, dice, que en la economía íbamos a subir como pedo de buzo, y adivinen, las burbujas están empezando a verse, dice, vamos, no se puede, vamos, dice, miren, no puedo dejar de ser Milay, yo venía siendo demasiado formal hasta acá, cerró su discurso de esta manera, ante la risa del auditorio, digamos, pero... Fuera del vocabulario que utiliza particular para comunicar, ¿cómo tomó su estalgarabía? Han sido dos semanas de buenas noticias, no lo podemos desprender, para los menos, para los más negativos, fue toda una sorpresa, también. Lo que pasa es que si lo analizás ayer, o sea, más allá de esos números, porque recalcó mucho, estamos hablando de datos, no estamos hablando de suposiciones, ¿sí? Pero ayer, por ejemplo, cuando él empezó a hablar en la Cámara de Comercio, también ya tenía el número del IPC de Cava, que es un correlato también de lo que están buscando, ¿no es cierto?, ayer el IPC de Cava dio 3.2% de inflación, que siempre es como un anticipo, esto quiere decir que está esperando un nivel general que va a ser menor un poco al mes anterior y que se va a consolidar ya mucho más cerca del 3 que del 4. Entonces, también esto creo que es, para Javier Milley... Muy alentador. Es alentador. Muy alentador. Entonces, me parece que todo esto... Lo otro anecdótico es su forma de expresarse, lo había dicho antes, la economía va a subir de esta manera, por eso lo usó y por eso se rió y dijo, vengo siendo demasiado formal hasta acá, me parece que esto es algo... A ver, es Milley 100%, digamos, ¿sí? Eso está claro y tenemos que acostumbrarnos a esa manera de comunicar. Pero bueno, ayer, esto fue, reitero, en la Cámara de Comercio. La semana que viene viaja Milley a Florida, esto también confirmó, decíamos que iba a recibirlo Trump, pero no sabemos cuándo, confirmó que la semana que viene, pero no dice qué día, ¿sí? Es viernes, tres noticias que tienen... A ver, para relajar un poco, digamos, para contar cosas para relajar, digamos, ¿sí? Una tiene que ver con Pampa Energía. Ayer avisó que va a invertir 1.500 millones de dólares en Vaca Muerta, esto lo va a hacer en los próximos dos años, la empresa de Marcelo Mitling puso esto sobre la mesa en un aviso, que lógicamente mejora el posicionamiento de la empresa, va a multiplicar por 10 la producción de petróleo, hoy produce 5.000 barriles diarios, espera en 24 meses producir 50.000 barriles por día. Pampa Energía es la segunda generadora de energía eléctrica, 5.500 megavatios tiene, ¿sí? De estos 5.500 megavatios, capaz de estar instalada, estamos hablando, ¿no? Es el 15% del total de energía eléctrica que se produce en el país, para que nos ubiquemos lo que es Pampa Energía, ¿sí? Y es la cuarta productora de gas, con 14 millones de metros cúbicos por día. Toda esta inversión sería en dos años, ¿sí? Tiene que ver con estos nuevos procesos que están anunciando, y evidentemente que el sector energético es el sector que va a empujar la reactivación del país. La otra es la productora más grande del mundo, Live Nation Entiterme, esta gerenciadora del Luna Park, es la que ganó el contrato para gerenciar el Luna Park de los próximos 40 años. Es, dice, la mayor productora del mundo de espectáculos. Va a armar del Luna Park un lugar de eventos para capacidad de 13.000 personas, para pelear un poco también contra el Movistar Arena, que tiene una capacidad de 15.000. Bien. Le paga, porque esto, la familia Lecture le dejó esto, por un lado al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado a la Asociación Civil Salesiana. Le paga un millón de dólares de inicio, un millón de dólares por año, digamos, de Canon durante los 40 años, y por cada evento que se realice, le paga un Canon también. O sea... Si estamos hablando hacia grandes rasgos, es un arreglo muy bien logrado, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Va a invertir 34 millones de dólares, y va a cambiar la cara del Luna Park absoluto, lo va a hacer en un lugar de evento con toda la tecnología. ¿Vos sabés que ese es un tema, Alberto, mirá que me parece de muy buen debate, ¿qué hacemos con los lugares? Porque, de hecho, tenemos una columna los días jueves que habla de arquitectura, y el otro día me lo planteaba en casa, ¿no? ¿Qué hacemos con los lugares que tienen cierta carga histórica importante? Llamémosle Luna Park, un lugar en donde el deporte y los espectáculos han trazado hitos históricos en la historia de Argentina. ¿Qué hacemos con la bombonera? Yo lo vi pelear a Bonavena y a Monzón en Luna Park. Entonces, ¿vos qué haces? No me digan que estoy viejo. No, 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 pero... ¿Qué haces? ¿Trastocás algo que está empapado en la historia, que la gente a veces lo atrapa a lo nostálgico, o modernizás y vas y ampliás? Yo creo que Buenos Aires necesita ese tipo de centro. O sea, Buenos Aires es un atractivo turístico central, es importantísimo, digamos, ¿sí? Yo creo que necesita ese lugar de evento. Hoy tenés el movita de la arena y decís, che, de tanto en tanto se arma el otro donde se juega el tenis, pero no hay lugares de eventos... Bueno, pero también armaste lugares como el Parque Roca, en donde se juega Davis y después no sé qué se hace, digamos, tampoco tiene... Tiene otro tipo de actividad, la vez pasada fue básquet. Bueno, hace falta... Yo creo que el Luna Park va a ser un lugar de evento maravilloso en esto, en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. En el centro de la ciudad. Pero bueno, está. Y el otro tema, ayer habíamos contado de Walter Cortés, del famoso intendente de Bariloche, que había comprado la hormigonera en 192 millones de pesos. Hoy es una de Walter Cortés distinta. Está por privatizar el Cerro Catedral. Ya está la... ¿El de la Ripiera? El de la Ripiera, claro, es el intendente de Bariloche. Está por privatizar el Cerro Catedral. Ya entró el proyecto, tiene los votos. Entre el PRO y la Cámpora tienen los votos. Lo ha paralizado un poco, una gran manifestación de la gente de Bariloche. En esta privatización dice que la empresa que está hoy administrando, puede ser, ¿no es cierto?, la que se haga cargo de este tema. Va a ser un gran centro de Escri de primer nivel, digamos, ¿no es cierto?, muy lujoso. Esta es la idea. Chao, la visita a todos los estudiantes. Va a cambiar. Por eso la posiciona un poco la gente. Privatiza 79 hectáreas de públicas. Se va a hacer un gran hotel a 1.200 metros de altura. Y se va a hacer también dos barrios cerrados en la base del Cerro Catedral. Este es el proyecto, un proyecto multimillonario, ¿sí?, que tiene los votos necesarios. Hoy lo está paralizando la gente, pero bueno. Contaron con algunas cositas que son de baja intensidad. Es día viernes, digamos. Son anécdotas que yo descubrí que a la gente le gusta mucho. Con un tiro de este tipo de cosas, la gente me comenta mucho. Bueno, algunos temas de Jujuy. Aprobaron la Ley de Articulación Público-Privada ayer en la legislatura jujeña, ¿sí?, para la construcción de viviendas en Jujuy. Reitero, esto es un poco lo que decían ayer. No tiene nada que ver con el Instituto de Vivienda, con la obra pública. ¿Por dónde viene? Esto tiene que ver con algo que anunció el gobernador, donde de repente el Estado va a apoyar a través de la constitución de un fondo, puede dar garantía, pero les pidió, ¿no es cierto?, convocó a las empresas, convocó a la Cámara de la Construcción para que ellos elaboren un proyecto. Este es el proyecto que elaboró en forma conjunta el sector privado con el sector público, con consultas intermedias, y la idea es que sea el sector privado el que proponga y el Estado ayude desde su función, ¿no es cierto?, dando garantía, pero es trabajo netamente para los privados para tratar de reactivar la obra pública. Si ustedes recuerdan, hace tres meses más o menos lo había anunciado el gobernador que estaban trabajando con el sector privado en una cuestión de estas. El otro tema tiene que ver con el ingreso de un pedido de crédito al Consejo Deliberante para la obra pública municipal. ¿Esto qué hay? Alguna vez también lo hemos puesto como propuesta a los otros, y me parece que tiene algún correlato con eso. O sea, hoy la tasa municipal genera un ingreso, ¿no es cierto?, que vos, si lo centralizás en un fondo o en algo, podés a través de eso conseguir crédito. Si vos te decís, yo tengo, acá me entra por goteo esta recaudación, no sé, 120, 130 millones de pesos por mes, voy a cualquier banco y me puedo dar un crédito tranquilamente a muy buena tasa, y yo con eso puedo hacer una obra pública, que es el tema de la pavimentación, ¿no es cierto?, a un ritmo distinto. Hoy hay algunas obras que hechas por el empleado municipal se transforman en contra, la gente se enoja con esto. A ver, pongamos como ejemplo la Dorrego, pongamos como ejemplo frente al Crutiro, la José de la Iglesia, por dar un ejemplo, ¿sí? En cambio, hay obras que sí o sí, por el lugar donde están, por las características, necesitan la empresa privada con el ritmo de la empresa privada. Entonces, tenés que disponer de fondo para darle un cariño distinto. Bueno, hoy la municipalidad tiene un ingreso, dado por la tasa municipal, lo que están buscando es la posibilidad de poder sacar crédito que se paga con la tasa municipal para que ese ritmo sea un ritmo distinto. Sobre todo ahora que se viene la época de lluvia. Claro, que no te deja, te frena o te interrumpe. Hasta lo que tenía que haber hecho antes, sinceramente. Veo que hay algunas opiniones, claro. Dicen, oh, sacar deuda. Sí, señor, sacar deuda es necesario para optimizar la misma plata que estás recabando, le da un destino distinto y lo hace mucho mejor. Porque esa obra hecha más rápido también se va a gastar menos. O sea, hasta se va a optimizar de esta manera. Pero bueno, un poco contarle a la gente, ¿no es cierto?, que hay. Y ayer, ayer tuve la posibilidad de hablar con el Ministro de Seguridad. Corro fue noticia, ¿no es cierto?, lo puedes ver en todojujuy.com, por supuesto. Y es con el anuncio de que en 15, 20 días aproximadamente todos los presos que están en la comisaría van a ser trasladados a la cárcel de Villa Doritico. Esto va a redundar en muchos beneficios. Más policías en la calle, más seguridad, cuánta gente se ha escapado de la comisaría. Los presos estos, que son presos que no tienen condena, que no están procesados, no son peligrosos, están en una etapa previa, que puede terminar, ¿no es cierto?, en una condena y pasar después a otra situación. Tienen que estar en alcaldía, en lugares de reclutamiento mucho más tranquilos, digamos, no poder meterlos con los presos comunes que tienen condenas grandes. Entonces, esta alcaldía va a funcionar. Reúnen alto comedero, que tiene una capacidad más o menos de 50 personas, y después todo lo que es el pabellón 1 de Gorritico, momentáneamente va a ser una alcaldía. Y ahí van a ir esta gente de baja peligrosidad o de procesos penales distintos, o sea, que están en sus inicios. Pero en las comisarías no va a haber presos. Entonces, va a poder sacar mucho más gente, va a ser mucho más seguro. Van a ser controlados por carceleros y no por policía, o sea, por gente que está preparada para controlar este tipo de cosas. Va a ser en beneficio de la propia gente, que hoy están 230 presos en comisarías, están hacinados en comisarías. Y además está bueno que se equilibre la balanza de un tema que ya lo hemos conversado una infinidad de veces, pero no está mal recalcarlo, la dinámica que ha ganado la justicia y las sentencias. Ya se produce un circuito, entonces aceitas todo el circuito y me parece que... De todas maneras, yo dejo un tema que no hay que dejar de decirlo. El penal de Gorriti tiene otro destino. En su momento se hizo hasta un concurso de ideas, que lo ganó, me parece, con un estudio de arquitectura de Mendoza. Lo hizo el Colegio de Arquitectos, juntamente con el gobierno, me acuerdo. O sea, tiene otro destino. Y muchas cosas que hoy son momentáneas en este país, ya sabemos que se transforman en definitiva. Hay que dejar esto... O sea, la idea es que el penal de Gorriti, en la entrada, es tan estratégico de Jujuy, no puede ser una cárcel, digamos. No va a dejar de seguir siendo una cárcel. Entonces, la idea es decir, está bien, esto momentáneamente es la solución, pero en algún momento el gobierno tiene que pensar en otra solución para que ese lugar tenga un destino distinto, es el acceso a Jujuy, lo primero que ve. No es muy lindo ver lo que se ve ahí, se puede ver cosas más lindas, y para esto creo que ya hay un proyecto aprobado también. No quiero dejar de hacer esta advertencia, porque si no parece ser que estamos aceptando lo que no es. Es la solución para ahora y es muy bueno para todos, para la seguridad de la gente, los vecinos, de todo. Pero no dejemos de decir que no puede ser definitivo. Gracias, Alberto. Chicos, muy buen fin de semana. Muy bien. En San Pedro, Libertador General San Martín, en San Salvador de Jocue, escúchanos en el mismo dial, ciento siete punto uno, o en todo el país, radiosityfm.com de la ciudad 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 de la